Yo creo que hay un avance, hay que ver ahora en la reunión de efectivo. Nuestro gobierno está dispuesto a avanzar con las propuestas que ya hizo, que son, por un lado, la privatización. Si los empleados quieren, les entregamos la compañía a los trabajadores y que lo resuelvan. En caso contrario, vamos a ir a la privatización. Lo que dice el Congreso, nada, la privatización. El presidente ha sido muy preciso también en esto. Por eso, vamos a que termine la compañía. Terminamos con Aerolíneas Argentinas. O sea, ustedes están dispuestos, si no se lo entregan a los empleados, o no se privatiza, cerrar Aerolíneas Argentinas. Exacto, en los términos que sea razonable hacerlo, pero terminar con una compañía pública, porque no es aceptable que la gran cantidad de los argentinos que no usan la compañía aérea estén subsidiando al 2% de los pasajeros de los argentinos que usan la línea aérea. Entonces nosotros creemos que, además de subsidiar también a los trabajadores, nosotros estamos convencidos que no es razonable subsidiar 700... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!